Buenas tardes, a continuación las informaciones que encontrará en Notizulia. Gobernación inició reasfaltado del sector Grano de Oro. A través del Instituto de Vialidad del Estado Zulia comenzaron este martes los trabajos de recuperación de la carretera, obra que según el ingeniero Euro Badel, beneficiará a más de 12.000 usuarios diariamente. Riña, en el albergue de La Cañada, dejó 11 jóvenes heridos. Extraoficialmente se conoció que el conato de violencia se generó por el cambio de directivo de dicho centro correccional en horas de la noche de ayer. Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General del Sur. Alcalde, no gaste tanto en publicidad e invierte en el HCM de Polisur. Concejales del municipio de San Francisco le exigieron al alcalde Omar Prieto para que haga una mejor inversión a los efectivos de seguridad de la entidad sureña. El partido amistoso entre Inglaterra y Holanda, que tenía que disputarse mañana por la noche en el estadio de Wembley, en el noroeste de Londres, fue anulado a causa de los disturbios que está viviendo la capital británica, anunció este martes la Federación Inglesa. Hoy comienza el rodaje de la nueva temporada de Two and a Half Men, en medio de una vorágine de rumores sobre la muerte del personaje de Charlie Harper. Preparándome para grabar el primer episodio, escribió Kutcher en su cuenta de Twitter poco antes del rodaje de la nueva versión del programa. Esto ha sido todo hasta el momento, los invito a ingresar a www.noticezulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde encontrará información con veracidad en formato digital.